Bueno, otro brico consejo. Después de terminar el mueble casero que hemos hecho debajo del asiento, se nos ha ocurrido un sistema rápido para poder merendar sin tener que sacar todas las mesas y que está bastante a mano. Debajo del asiento, una parte que nos quedaba libre, hemos metido ese tablero que sujeto por abajo con el armario que hemos hecho, nada más que tenemos que sacarle, tirar de él y tiene fuerza suficiente para aguantar. Lo próximo que vamos a hacer es un agujero en él para poner la sombrilla que se nos había olvidado. Y aguanta bien, está fuerte, o sea que nos aguanta la sombrilla. Así que ahí os dejo otro brico consejo raro que se ha ocurrido. Un saludo.